Hola queridos jóvenes, soy el padre Sebastián Muñoz Lineros. Actualmente soy vipárroco aquí en San Javier, en esta parroquia que es la Santísima Virgen de la Merced, y un poco más hacia el oriente, la parroquia Orilla de Maule, San Juan Bautista. Son muchas las experiencias que a lo largo de todo este tiempo han sido, ya que estuve en distintas parroquias en Santiago, fui capellán también del hospital y de la clínica del hospital de la Pontífice Universidad Católica, en los cuales también tuve muchos, muchos testimonios de la necesidad del hombre por las cosas de Dios. Me tocó muchas veces acompañar a personas, desgraciadamente o felizmente a lo mejor a morir a su Pascua. Muchas veces también acompañé a personas a recibir al Señor espiritualmente, ya que por sus realidades, por sus condiciones, no lo podían hacer sacramentalmente. Y como ellos, al recibirlo, lograban la paz, con esto, recibiendo al Señor sacramentado, solamente espiritualmente. Quiero compartir con ustedes también un momento de mi vida. Mi amadísima madre, que hace unos pocos meses atrás partió al encuentro con el Padre, yo le llevaba todos los domingos, le llevaba la comunión. La última vez que él se lo iba a dar, no lo pudo recibir. Solamente lo miró, lo contempló, se persenó y con eso quedó tranquila, quedó en paz. El último día que se la llevé fue muy doloroso, muy fuerte en realidad, pero sin embargo después comprendí que a ella le bastaba solamente con adorar al Señor, para mirarlo, contemplarlo. Hay un testimonio tremendamente importante de un gran santo, que cuenta que en su parroquia en Europa, que en su parroquia siempre pasaba un hombrecito muy humilde, pasaba al sagrario, estaba un minuto, dos minutos, estaba frente al sagrario, y se iba. Y él le preguntó un día, de curiosidad le preguntó, ¿cuál es el sentido que tienes? Le decía llegar acá, bueno, le decía él, yo lo miro y él me mira. En estos días que estamos viviendo esta realidad, esta triste realidad, en la cual la gran mayoría no tienen acceso a Jesús sacramentado, a comulgar sacramentalmente, pero no por eso nos vamos a alejar de la amistad del Señor, no, al contrario, hagamos una comunión espiritual, para que el Señor también entre en nuestro corazón, en nuestra alma, para que podamos seguir la misión también que cada uno tenemos. Lo podemos descubrir a Jesucristo también, en el enfermo, en el abandonado, en el pobre, en el indigente, especialmente en tantos, tantos Jesucristos que hoy día están sufriendo esta pandemia. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.